¡Hijitos! ¡Necesitan alimentarse! ¿Qué están haciendo acá? ¿Estamos almorzando? Francesca, te lo podemos explicar. Sí. ¿Cuál es el problema, Francesca? Si quieres, puedes unirte a este momento familiar. ¡Andes muerta! ¿Qué pasa, Fran? ¿Te molesta que esté almorzando con mis hijos? No, no, no es eso. Lo que pasa es que los dos nos invitaron a almorzar y no quisimos rechazar a ninguno. Perdón, yo no los he invitado a almorzar. Ustedes viven aquí. ¿Qué cosa? Vivir, existir son sinónimos, ¿no? ¡No me toman el pelo! ¿Cómo que viven acá? Eso también te lo podemos explicar. Estoy esperando ansiosa que me expliquen. Ustedes me habían dicho que Francesca sabía. Estoy esperando una explicación. Cristóbal, te voy a explicar. Hermanita, pero tú tienes mejor facilidad para el habla, ¿no? Sí, pero tú eres mayor. Solo unos minutos. Dejen de hablar tonterías. A ver. Francesca, mi papá, nos invitó a vivir con él por unos días y nosotros aceptamos. ¿Aceptaron? ¿Y desde cuándo viven acá? Desde anoche. Bueno, vivir es un decir, ¿no? Estamos como viviendo a medias. ¿Qué a medias? Es que ayer Cristóbal durmió acá, pero yo dormí donde Francesca. Con razón. Nos la arreglamos para que no se dieran cuenta. Pero la situación se salió de las manos y no supimos cómo manejarlo. La manejaron de la peor manera. Bueno, ¿quieren vivir aquí con su padre? Así será. Francesca, no te resientas. Aquí en este hogar hay espacio para ti también. No me digas lo que tengo que hacer. Bueno, con todo respeto, ellos son mis hijos y yo tengo más derecho a vivir con ellos que tú. Tienes toda la razón. Papá, perdónanos, ¿sí? Es que te vimos mal y solo queríamos apoyarte. Claro. Y mientras tanto mantenían sus comodidades en la mansión. No, papá, no es la mansión. Es Francesca. Ella se ha portado muy bien con nosotros. Ay, sí, se ha portado muy bien con nosotros. Y yo, ¡y yo no! ¡Yo no! Ah. Bueno, reconozco que he cometido mis errores, pero ustedes son mis hijos, mis hijos míos de mis entrañas. Papá, es que en esa casada cada uno tiene su cuarto. Es mucho más cómodo, ¿no? Sí, acá incomodamos. No tenemos ni espacio. Aparte, vivimos al frente. Podemos vernos todos los días. Papá, que llevamos con ella no significa que no te queremos. ¿Qué? Quiero escucharlo. Te queremos, papá. Te queremos mucho, papá. No me lo como. Yo también lo quiero. ¿Cómo ha crecido? ¿Crees que si le preguntamos nos perdone? Yo creo que sí, Francesca es una persona razonable. Sí, bueno. ¿Crees que yo he adelantado el viaje? Yo creo que nos está botando, Chris. Traicionaron mi confianza y me vieron la cara de idiota. Francesca, mi papá está sufriendo mucho por lo del divorcio. Sí, solo queríamos levantarle el ánimo. A cosa de mentirme, se han burlado de mí. De quien solo les ha mostrado cariño. Ya no puedo confiar en ustedes. No, no, Francesca, no digas eso. Si me conocen, sabe que no perdono deslealtades. Y a ti, Alesia, ya te perdoné más de las que quisiera admitir. Francesca. Hagan el favor de retirarse. Madame, por favor, ¿podría hablar un ratito con usted? ¡No! Por favor, se lo pido. No, Peter. Ya he tenido demasiados miramientos con esa familia. Ellos también son su familia. Eso quería creer. Pero ya ves, a la primera oportunidad me traicionan por el infeliz. No quiero sonar abogado del diablo, pero Diego Montalbán es su padre. Ya lo sé, Peter. Y no pretendo impedir que se vean, que almuercen juntos, que salgan, que se vayan de viaje. Lo que me resulta inaceptable es la mentira. ¿Es tan difícil ser honestos conmigo? Probablemente no querían incomodar. Madame, son buenos chicos. Más aún, tomando en cuenta los genes de porquería que les tocó. Tal vez esos genes recién están aflorando, Peter. Lo dudo mucho. Ellos se quedaron junto a usted cuando él le hizo la peor de las canalladas. No quiero que la gente se burle de mí, Peter. Es entendible, Madame. No obstante, creo que no es una falta tan grave como para echarlo de su vida. No los estoy echando de mi vida, Peter. Los estoy echando de mi casa. Denles otra oportunidad, por favor. Si no fuera por la defensa de Peter a su favor, en este momento estarían abandonando esta casa de manera permanente. ¿Eso quiere decir que nos perdonas? Quiere decir que me han decepcionado. Pero pueden quedarse. Muchas gracias, Francesca. Y no me olvido, Alesia, de la conversación que tuvimos anoche sobre la lealtad. Lo sé, lo sé. Me siento terrible por eso. No creo que nadie pueda sentirse peor que yo en este momento. Ay, olvídense del viaje alrededor del mundo que les ofrecí. ¿El viaje iba a ser alrededor del mundo? Así es. Es el precio que tenemos que pagar. Gracias, Peter, por abogar por nosotros. Gracias. Por lo que más quieran. No se comporten como su padre. Sí, Peter. La avispa. ¿Dónde, Peter? ¿No lo merecíamos? Nos. Nos. Y para tapar su mentira, se turnaban para dormir en las dos casas. Comían en las dos casas. Felizmente me di cuenta a tiempo. Si no, ¿hasta dónde hubiera llegado esa mentira? ¿Cómo te sentís al respecto? Traicionada. Traicionada. ¿Sabes cómo me saca de mis cabales que me mientan? Siento que no puedo confiar en nadie. Es recomprensible que te sientas de esa manera. Después de lo que pasaste con Diego, estás sensible respecto a las traiciones. Pero tranquila. Estoy aquí para ayudarte a procesar esas emociones y encontrar formas de lidiar con esta situación. Gracias, Horacio. No sabes lo bien que me hacen tus palabras. Ay, yo soy un desastre al volante. Te juro que un día me van a quitar el revés. Oye, cuéntame algo. Ajá. No quise preguntarle nada a Cris porque me pareció súper inoportuno, pero... ¿Qué ocurrió ese día en la discoteca? ¿Por qué te peleaste con esa chica? Me dio la curiosidad. Ah, mi ex fue con una tipita súper pesada que me buscó bronca en el baño. Al final nos peleamos y bueno, pasé la noche en la comisaría. Asu, qué fuerte. Sí. A mí me costó un montón olvidar a mi ex, ¿no sabes? ¿Y cómo lo superaste? Bueno, fue súper difícil. Pero, ¿sabes qué es lo que realmente me ayudó? La chamba. Sí, a mí también. Ahorita estoy enfocando el 100% de mi energía en el restaurante. Y de paso, los días se pasan más rápido. Perfecto. Oye, voy a ir a la cafetería por mi proteína. ¿Quieres venir? Sí, oye, vamos. Adelante. Francesca, perdón por la hora. No quería interrumpir tu lectura. ¿Ya estás acá? ¿Qué necesitas? No, solo quería decirte que un jurado de la guía Chivilín está en Perú. Y parece que mañana van a ir a evaluar el restaurante. La prestigiosa guía Chivilín. No, solo quería decirte que un jurado de la guía Chivilín está en Perú. No, solo quería decirte que un jurado de la guía Chivilín está en Perú. Gracias por ver el video.